Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy estamos en un nuevo vídeo de IFSCL para enseñaros a reparar el ADN de uno o varios guerreros Lyoko. Antes de seguir con el vídeo quería deciros que si queréis activar o desactivar la casilla que afecta al ADN de los guerreros Lyoko es esta. Bueno, para empezar, al virtualizar a nuestros guerreros Lyoko notaremos varios cambios. Esos son que a uno o a varios de ellos les saldrá en su tarjeta en la esquina superior izquierda en amarillo de VIP.mortal, que significa desvirtualización mortal. Cuando un guerrero tiene esto no puede ser desvirtualizado, ya que si se hace el guerrero irá a la frontera. Ah, una cosa, ya haré un vídeo sobre cómo sacar a un guerrero Lyoko de la frontera. Aparte, el dibujo del ADN se pondrá en rojo. Después de todo esto lo que haremos es poner SuperScan en la terminal y con ello activaremos el SuperScaner de Jeremy. Luego buscaremos la torre que queramos activar con SuperScan.nombre del sector.número de la torre. Para el que no sepa que es la terminal es esto. Luego pondremos Transmit. Con esto pasaremos energía a la torre para poder activarla. Y luego pondremos Transmit.nombre del sector.número de la torre. Con esto seleccionaremos la torre. Y para terminar ponemos Transmit.exe y con esto activaremos la torre. Aquí yo analizo el ADN para luego no tener que hacerlo. Esto no afecta en nada, es decir, puedes hacerlo al principio o al final. Como veis si ya entráis a la torre ya os sale reparar ADN, solo que si le dais no va a funcionar, ya que tenéis que desactivar los inhibidores. Para ello ponemos SuperScan.inib. Y para terminar ponemos Crypto.inib. Y para terminar ponemos Crypto.inib. Y después de todo esto ya podemos reparar el ADN de los guerreros Lyoko. Aquí como veis virtualizo a Yumi, porque vi que se acercaban dos megatanques y sabía de sobra que Aerita no podía ir sola con ellos. Es muy importante que mientras reparáis el ADN de los guerreros Lyoko, haya alguien protegiendo la torre. Ya que si se queda sola, los monstruos pueden desactivarla atacando a la torre. Como es un poco complicado de explicar, os lo voy a enseñar. Como ya he dicho antes, Aerita no podía sola con esos dos megatanques, así que intentaba ganar tiempo, ya que sabía que esos dos megatanques podían desactivar la torre. Y no me apetecía volver a hacer todo otra vez, pero al final Aerita es desvirtualizada. Como veis, esto es por así decirlo la energía de la torre, y si llega a cero, se desactiva. Y aquí veis lo que pasa si no defendemos la torre, que esos dos megatanques atacan a mi torre y al final la desactivarán. Bueno, en este caso tuve mucha suerte, y terminó la reparación antes de que llegara a cero, pero si llegara a cero, tendríamos que repetir todo esto otra vez. Y después de que el ADN de los guerreros Lyoko se haya reparado, ya podemos desvirtualizarlos. Y hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado, dale like, comenta si tienes alguna duda sobre IFSPL, y suscríbete para más. ¡Adiós!